No se me asusten. Eso es magia, ¿eh? Eso es magia, de verdad que es magia, yo nunca la había visto. No, creo que no lo estoy logrando. Bien, de acá son muy típicos estos que se llaman borrachitos y efectivamente tiene la forma de una botella. Ya fuimos a las drogas, ahora venimos al alcohol con el chocoflan. Ay no, esto se ve demasiado rico. Mire, como yo siempre digo, muéranse de la envidia. Vamos con el de salsa roja. No, sí pica, ya me está picando. Qué rico, no es lo mismo tomarse una margarita en cualquier lugar del mundo, a tomarse una margarita aquí en México, específicamente en Atlixco, Puebla. Qué amigos, qué más, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo una pinta, un outfit muy rara entre vestido, tenis y, bueno, el peinado. La verdad es que está haciendo mucho calor y yo dije, sí o sí me tengo que recoger este pelero. Adivinen desde dónde los estoy saludando. Señores, estamos aquí en este arco hermoso. Es la entrada antigua de la bella Atlixco. Oigan, yo les había contado a ustedes que el esposo de mi mamá es mexicano y que es justamente de aquí, de Atlixco. Está como más o menos a una hora de Puebla, Puebla. Y pues dije, quiero venir a conocer, a explorar. Así que, pues vamos a ver. Hagámosle, hagámosle. Tirititi. Aquí estamos en el aviso, en el típico aviso de Atlixco. Oigan, algo que me llama la atención de este aviso es que sí tiene figuritas. Les cuento que estamos en esta ciudad central de México, aproximadamente dos horas y media de la ciudad de México. Y estamos en los pies del gran volcán conocido como el Popo o el Popocatépetl. Y contarles también que esta ciudad es característica por su cultivo de flores. Así que, bienvenidos, señores, a la ciudad de las flores aquí en México. Una vez más nos encontramos con una estatua a Benito Juárez, el Benemérito de las Américas. Me lo he encontrado en todo lado, obviamente en Oaxaca, porque él fue el primer presidente con orígenes indígenas zapotecas, obviamente en su tierra natal, Oaxaca. Después en Hidalgo, ahora por acá. E inclusive en el parque en Nueva York, en Bryan Park. Allá también lo encontramos. Y este fue justamente una escultura que hicieron los niños y jóvenes de la escuela primaria y secundaria de aquí de Atlixco en conmemoración a su muerte, a su aniversario, que fue en 1959. Así que ya conocen su famosa frase, el respeto al derecho ajeno es la paz, señores. Ahí lo tienen. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Lisbeth Andrade. Estoy muy bien, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien, gracias a ti por toda la información. Estamos ubicadas aquí en, se llama Marquel, Palacio Municipal. Entonces me encontré yo aquí con un evento y le estoy preguntando a ella qué están haciendo, qué de qué se trata. Entonces cuéntanos un poquito de eso, por favor. Ok, te comento. Ahorita estamos llevando a cabo un taller que es con los cuerpos colegiados que existen aquí en el municipio, que son ingenieros, arquitectos y abogados. Y la finalidad del taller es exponerles que estamos haciendo la actualización del programa de desarrollo urbano para que veamos cómo crece el municipio, hacia dónde crece urbanísticamente, qué terrenos son aptos para vivienda, para comercio, para educación, para vialidades y las estrategias viales. Estos programas se hacen de manera a mediano y largo plazo. El que tenemos vigente tiene 10 años, entonces ya nos surge hacer la actualización. Pero no lo hacemos solamente como administración pública, sino nos complementamos con la gente que lo habita, con las juntas auxiliares, pero también con los cuerpos colegiados. Entonces ellos están aquí. Claro, sí. Entonces eso es lo que estamos llevando a cabo. Es un taller de trabajo. Si tú te das cuenta, estamos interactuando. Pone una persona, pero los ingenieros y los arquitectos pues también están comentando su formación y la información que ellos tienen. Ay, bueno, pues muchas gracias. También me estabas comentando otra curiosidad acerca de la primera mujer alcaldesa aquí en Atlixco. Cuéntanos un poquito de ella, cuál es su nombre y cuánto tiempo lleva. No nos alcanzamos a encontrar, se acaba de ir, pero nos parece importante resaltar la labor de la mujer en la política también. Fíjate que es la primera mujer presidenta municipal de aquí de Atlixco. Se llama Ariad Nayala, es doctora en Derecho. Entonces, pues estamos haciendo un trabajo muy integral porque ella está atendiendo todos los temas. Salud, educación, cultura. Es un municipio que tiene mucha cultura, pero también está dejando, como doctora en Derecho que es, pues está dejando instrumentos que nos permitan tener un municipio que a mediano y largo plazo tenga las herramientas necesarias para crecer adecuadamente, para que no se nos agoten los servicios básicos o los insumos como es el agua, por ejemplo, la energía eléctrica. Todo eso está cuidando ella y, bueno, está muy comprometida en su trabajo. Ella siempre platica si tú en algún momento tienes su proyecto de vida, de alguna manera, que siempre soñó con ser alcaldesa. Y la verdad es que está haciendo un muy buen trabajo. Nosotros, como equipo de ella y como servidores públicos, estamos aquí atentos, siempre escuchando a todos, las necesidades de la gente, atendiendo a todos. Y, bueno, dando la bienvenida también a los turistas, como es tu caso. Muchas gracias. Y esa es la situación. Sí, fíjate que su periodo durará tres años. Empezó en octubre del 2021 y concluye el siguiente año, 2024. Pero, bueno, ahorita estamos con toda la pila como si fuera el primer día. Ay, qué bueno. ¿Cuál es el gentilicio de aquí, Atlixco? ¿Se dice Atlixquenses? Atlixquenses, sí. ¿Cómo crees tú que ustedes los atlixquenses se sienten en general con la gestión que está haciendo el presidente AMLO, por ejemplo? ¿Cómo sientes tú los ánimos de la gente? Pues, mira, en temas regionales, la verdad es que se ha fortalecido el trabajo. Hay un trabajo conjunto, no nada más con el presidente, sino con el gobernador del estado, en los que siempre hemos recibido como la fortaleza y el apoyo. Y eso lo ve la gente y lo vive también, porque si te das cuenta es un municipio muy próspero, es una tierra bendita, como la presidenta le llama. Tenemos un clima adecuado, tenemos agua suficiente, tenemos trabajo porque hay agricultura, porque hay parte del desarrollo inmobiliario, que también es bueno. También tenemos que cuidarlo. Entonces, pues creo que es un trabajo conjunto, no nada más del gobierno, sino de toda la ciudadanía. Bueno, pues te agradezco mucho y que viva México. Y que viva Atlixquenses. Claro que sí. Y ya que estamos aquí en el palacio, quiero aprovechar la oportunidad para conocer un poco de los murales, estos murales que nos muestran la historia de una manera artística. Por ejemplo, empecemos con este, donde podemos apreciar la leyenda prehispánica en representación de los dos volcanes, el Popo y el Isla, por ejemplo. Entonces aquí vemos a la mujer dormida y pues la historia de amor con su guerrero que se fue y después la ha encontrado muerta debido a que él se le mintió y le dijeron que él había muerto en batalla. Y bueno, ya les había contado de esa leyenda en otra historia. Pero esta leyenda es muy característica justamente de aquí, de esta zona, porque estamos en los pies justamente de este gran volcán, que es justamente Popocáteple y que pues está representando esta leyenda. Así que acompáñenme a ver qué otros murales podemos ver. Lo primero que me encuentro es este gran mural donde podemos ver las diferentes etapas de la historia y me gusta mucho la frase que dice arriba. Heroica ciudad de Atlixco, Puebla. Heroica, pues obviamente por su sacrificio y por su lucha, en la Batalla de Puebla. Esa famosa Batalla de Puebla del 5 de mayo, que mucha gente lo confunde y tiende a creer que ese fue el día en que México se independizó. Esta celebración la hacen muchísimo en Estados Unidos, por ejemplo. La gente tiende a pensar que esa fecha es importante porque está relacionada con la independencia de México, pero no, señores. Está relacionada porque se ganó una batalla aquí en Puebla contra la invasión de los franceses y pues esto, digamos, retrasó la invasión de México en general. Así que es más por eso que por otras razones y pues aquí se muestra como un poco esa línea de tiempo y de esos eventos y personajes históricos que llevaron a cabo a que se convirtiera en la heroica de Atlixco justamente por su participación en la Batalla de Puebla el 5 de mayo. Así que, mírenla. Y cuando uno viene aquí a este edificio que es justamente el Palacio Nacional Administrativo, por así decirlo, lo primero que le llama a uno la atención son estos murales. Pues déjenme contarles a grandes rasgos qué es lo que ilustran. La primera pregunta que yo tuve fue ¿Quién hace estos murales? ¿Quién los pinta? Ellos me dicen que son justamente las mismas personas, los mismos poblanos de a pie, con su talento que expresan lo que más caracteriza a la cultura poblana o atlisquense en este caso. Vemos aquí, por ejemplo, estos tapetes típicos que están hechos en acerrín y flores, porque recordemos que esta es una zona de flores. También vemos justamente allá en la esquina el famoso Popocatepelt, que es este volcán característico de esta zona. En el centro está específicamente la flor de Cempasúchil, porque aquí se celebra también en gran manera el Día de los Muertos y pues esta flor está relacionada con la iluminación del camino y bueno, pues es justamente un atractivo cultural, un atractivo turístico, que caracteriza grandemente a esta zona. También arriba, donde está Jesús, pues en representación de la importancia que tiene la religión católica por medio de la imposición española. Ya lo sabemos de esa manera. Por aquí, por este otro mural, pues también vemos la Catrina, ¿verdad? Esta representación a la muerte, el amor y los matrimonios. Por acá también está el pan de muertos, todo lo relacionado con esta zona. Y justamente allá en la esquina superior derecha podemos ver este edificio, que es en donde estamos en este momento, que es el Palacio Nacional de aquí de Atlixco. Y al lado, la iglesia. También vemos en el centro el kiosco, que es muy famoso porque es un kiosco de dos pisos. Y aquí, pues continuamos con el tema de la comida, las semitas poblanas. Vemos también a los grillitos que se comen aquí y el mole poblano. Y bueno, pues otro tipo de cosas. Continuamos aquí con la representación de una de las danzas más importantes. Esta se llama Huey Atlizcayotol. Y justamente representa una celebración muy similar a lo que nosotros conoceríamos, por ejemplo, en Oaxaca como la Gela Guesa. Y pues se caracteriza por tener el jaguar y a los viejitos llamados tecuanes. Así que si ustedes han visto este baile, es justamente representativo de esta zona. Aquí podemos ver el cerro de San Miguel, que justamente es un cerro en donde hay una iglesia en su punta. Cuando uno va entrando a Atlixco, es de las primeras cosas que puede ver. Por acá también tenemos a las mojigangas, que son justamente esas grandes esculturas hechas de cartón. Y también por este lado tenemos a las mujeres, que son las chinas atlisquenses y los charros de a pie. Con estas danzas y estas celebraciones se pretendía burlarse a la corona española, a la invasión. Entonces esa era la manera en cómo ellos lo hacían para ridicularizarlos a ellos. Y también mostrar un poco de su color, de su cultura y una vez más mostrar las flores que son la base de la economía de acá, de esta zona. Atlixco también fue una zona muy conocida por sus fábricas textiles. Y en estos murales se puede mostrar un poco de esa historia donde obviamente no todo era color de rosa y donde surgieron muchas injusticias a la clase obrera. Entonces también se muestra como ese yugo y el cómo ellos luchaban para obtener mejores condiciones y mejores derechos. Y si estamos en Puebla, pues obviamente estamos en Puebla de Los Ángeles, conocida por sus grandes construcciones de iglesias. En este caso estamos en Santa María de la Natividad, construida en 1644. Y esta iglesia se caracteriza porque tiene dos altares en los cuales se pueden ver las obras del escultor y pintor poblano, justamente también de aquí de esta zona, que se llama Luis Becerro. Así que ahí tienen el dato. Además de eso vamos a ir a un tianguis a poder conocer y ver qué curiosidades encontramos por aquí en Atlixco. Así que hagámosle. Mi señor, ¿cómo está? Estoy tratando de entender cómo funciona esto. Aquí es con lo que juegan los niños, ¿no? Como una flechita, ¿cómo funciona? Este es así. Se mete aquí, en el fondo, se pone la grita, se abre la pinza y se empuja de acá. Y la suelta. Así. Y suelto esto. No se me asusten. ¿No duele? A ver, vamos a darle. Está súper chévere. Le voy a llevar una mateíto para que conozca sus raíces de su papá, que es de aquí de Atlixco. Así que está bien bonito. Una flechita se le llama así, ¿verdad? De ballesta. Ballesta, ballesta. Santa Ollesca, que caiga en esta. Algo así mi mamá me decía cuando estaba yo pequeña. Ay, qué bonito. ¿Esto no los había visto? Ahí te va, Mateo, ahí te va. ¿Qué vale? 45. 45 pesitos. ¿Qué más? ¿Qué más hay? ¿Qué es esto? Esta es una tablita masita. Esta me la voy a llevar. Ajá. Esta no la he visto. De acá de donde está el sello, que esté del lado de su palo. Ajá. La voltea para abajo y la voltea para aquí. Eso es magia. Eso es magia. De verdad que es magia. Yo nunca lo había visto. Le saco un poquito para que se despegue porque como viene en esto, luego viene pegado. Muchachos. Siempre para acá. Para así. O para acá. Ah, hacia allá. Ahora para el otro lado. Y otra vez para acá. Ah, es como que para allá y para acá. Ajá. Para allá y para acá. Para allá. Ah. Pero como que la saco de tantito. Ah, ¿y esto cómo funciona? No son imanes o sí. También son imanes. Tecnología de punta aquí en Atlixco. Esta nunca la había visto. A ver, gracias. Es al contrario. Es que hay que aprender la técnica de uso. Para atrás, para adelante. Vean. Ahí yo toda. Intentando encontrar la explicación. Vean, vean cómo cambió el color. Vean, vean, vean. Está muy chévere. Vean la curiosidad de los voladores de papá. Entra en miniatura. Espero que vayan a volar, de verdad. ¡Tarán! ¡Uh! Ay, qué bonito. Curiosidades que están de cabeza, ¿no? Todo el tiempo. Un utensilio milenario. El molinillo para batir el chocolate. Solo que este tiene como estos aritos que le hacen dar más espuma. Yo pensé que solo en Colombia usábamos el molinillo, que es muy típico. Pero aquí también hay. Y hay otras cositas, miren este. Se mete el papel higiénico aquí. Curiosidades de la madera. Como ya me voy a convertir ahora sí en una mexicana auténtica, me voy a llevar el día de mis salsitas. Cuando ya sepa hacerla roja. Ya sé hacerla verde, así que voy a aprender a hacerla roja para tener variedad. O me hago un guacamolito ya así o más mexicana, mijo. ¡Ay, qué dijeron! Vean este rebozo o chal tan bonito. Me lo voy a medir aquí a ver qué tal está. Porque allá hace mucho frío y entonces vamos a ver qué tal. ¿Esto qué es? Se mete aquí la cabecita. Ah, ya, ya entendí. Espérenme, espérenme, espérenme que no me quiero espeinernos. ¡Ah! ¡Listo! ¡Ay, miren! ¡Tarán, tarán! Bonito. Por si se les antoja uno, 280 pesitos. Aquí lo tienen. ¡Qué bonito! ¡Ay, ay! La señora nos está diciendo que esta es otra manera de usarlo, o sea, como de lado. Solamente sacando un brazo para exhibir la cultura, el arte, las prendas auténticas de aquí de Puebla. ¿Ya lo vieron? ¡Chévere! Pasemos al momento de las... No, mentira, estoy bromeando. Oigan, muy curioso, que es la primera vez que veo que hay cigarrillos que no tienen tabaco ni tienen nicotina, sino que en este caso tienen hierbabuena. Hierbabuena. Para que se relajen, miren, aquí alcanzan a ver la florecita y también hay de otras plantas relajantes, pero no tienen, obviamente, pues ningún efecto así como, no sé, la marihuana o otras cosas. No, 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 así, relájense. Así que, bueno, yo no fumo. De hecho, no sé si sé fumar o si sé cómo se tenga que hacer esto, pero pues uno más o menos ve. No, no quiero, ¿verdad? No, no quiero. ¿Está muy aguadito? Yo creo que tengo que hacerle más. No, está bien. Dale, Kika, a lo mejor no está bien, pero ya no. Sí, ¿verdad? No, creo que no lo estoy logrando. Voy a prenderlo otro poquito. Siento que no. Bueno, es que como no sé fumar, pues no sé, no estoy segura cómo hacerlo, pero creo que ya. Sí, 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 ahorita sí ya lo sentí aquí en la gargantita. Sí, 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 ya lo, ya lo, ya lo, ya lo. Yo sí lo siento aquí porque como no estoy acostumbrada al humo. Ya, miren los ojos aquí. No, 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 mentiras, está todo bien. Relájate, está todo bien. Relájate. Estoy relájate. No, mentiras. Y bueno, pues así en el tianguis van a poder encontrar de todo lo que se imaginen, aretes, prendas, accesorios, curiosidades. Y bueno, yo voy a comprar estos de acá que me parecieron muy curiosos, son de molcajete con su salsita. Así que bueno, vamos a darle y nada, pues vengan, disfruten con calma. Vean aquí, por ejemplo, está este del trompo, de los taquitos al pastor y el taco ya hecho. Muy curioso también. Hay de todo, señores, para que vengan, se distraigan y disfruten muchísimas cosas que les van a sorprender, en serio. De pronto para la gente de acá es muy normal, pero para uno que es algo nuevo es como, ¡ay, qué interesante! También, obviamente, van a poder ver los típicos dulces poblanos o dulces de atlisco. Estas de acá me estaban contando que se llaman alegría y es amaranto, que es como una semillita de una planta. Y bueno, pues toda la presentación que se puedan imaginar. ¿Cómo está? ¿Cuál me recomienda que pruebe, que sea típico de acá? ¡Ay, también están las obviedades de colores! Vean, curioso. ¿Cuál es el más tradicional de acá? Bueno, de aquí de Puebla son los camotes. ¿Camotes? ¿Cuáles son? ¡Ah! ¡Ay, miren! Y también hay de estas mini botellitas. ¿Es qué? Ron Pope de piñón. También están estos que son como dulces con chile o tamarindo. ¿Camotes? A ver, ¿los puedo ver? ¿De qué están hechos? ¡Uy, pesa! ¿De qué? De camote, de la... como de la papa dulce. ¿Sí? ¡Ah! Y tienen sabores, porque tienen diferentes colores. ¡Ay, qué curioso! ¿Y se vende por cajita o por unidad? ¡Ay, ¿y qué vale la caja? Por $45,55. Una... denme la más pequeña para probarla, por favor. Y sacamos uno de aquí. ¿Dónde traen 10 camotes cada persona? ¡Ay, traen 10 camotes! Vengan, abrimos esta y la probamos. Vamos a probar estos. Vamos a abrir estos. ¡Ay, muchas gracias! Que son los que están hechos a base de camote. Pero ya vi que tienen diferentes colores. Entonces eso me causa curiosidad. Miren. ¿Sí ven? Hay diferentes. ¿Y esta? Hay roja y hay como amarillita. Vamos a probar la roja. Que me imagino que tiene que ver algo con algún fruto... ¡Ah, fresa! Con un fruto rojo. A ver... Esto es lo que comen aquí los niños. ¿Sí? La gente viene... A ver... ¡Mmm! ¡Rico! Diferente a lo que uno ha probado. Curioso, interesante. Hacen dulces de un vegetal. Porque en realidad la papa dulce es como un vegetal. Entonces está interesante. Me dijeron que también de acá son muy típicos estos que se llaman borrachitos. Y efectivamente tiene la forma de una botella. Ya fuimos a las drogas. Ahora venimos al alcohol. Mentira. Relájense. Relájense. Estoy bromeando. Vean. Este tiene también tres colores. Vamos a probar el verde. Esta base de dulce. Muy rico. Me gustó más este. Más dulce, pero está rica. Siento que es algo así similar. Lo he probado antes. Yo creo que algo muy parecido debemos tener por allá en Santander. Medio como que me recordó la infancia, la memoria. Aquí ahora voy a probar la cocada. Nosotros tenemos cocadas, pero no se ven así. Entonces me parece curioso. Vamos a continuar con la degustación de los dulces típicos. Me encanta, me encanta. Ay, ay, ay. Esperen. Ay, no abre. Ay. Ay, se está desarmando un poquito. Ya. Muy rico. Me gusta que no está dulce. No está tan, tan dulce. Está muy rica. Esta me gusta más todavía. Será que si sigo probando el que siga, me gusta más que la anterior. Bueno, aquí nos decidimos hacer unos tatuajes de henna con las niñas. Y en este caso, pues me estoy haciendo una flor de Nochebuena, que es esta típica flor que tiene pétalos rojos. Así que nos estabas aquí contando que dura como una semana, ¿verdad? El tatuaje. Aquí esta obra de arte. Nunca me había tatuado en henna ni en absolutamente nada, así que está interesante la experiencia. Aquí estoy con mi prima mexicana. Hola, Maripaz. Hola. ¿Cómo está? Bien. Ella decidió hacerse una mariposita. ¿Por qué una mariposa? ¿Por qué? ¿Maripaz? Mariposa. ¡Ah! Esta estuvo buenísima. Esta estuvo buenísima. Aquí tenemos el otro tatuaje. De la marca Tenebrosa, así se dice. De Harry Potter. Ah, bien. Y obviamente aquí en el centro de Atlixco tenemos el famoso kiosco, justamente que está aquí detrás mío y es de dos pisos, para que disfruten, se tomen un cafecito y disfruten también de la vista, de la gente, vengan, pasen un rato agradable, así que este también es muy típico de aquí de Atlixco. Otra de las cosas más típicas son las famosas calles coloridas, que a mí me encanta, así que aprovechense de tomar una buena fotito. Mijos, y estamos en un lugar más emblemáticos aquí en Atlixco, para que se tomen la foto imperdible en las escaleras anchas, que justamente nos lleva a donde está el Cerro de San Miguel Arcángel. Este lugar es emblemático porque se estrenó el 20 de diciembre de 1965, justamente por el festival que se lleva aquí a cabo, Atlixcayol, que es un festival parecido al que se celebra en Oaxaca, referente a la Guelaguetza, por ejemplo, para darnos una idea. En estas escaleras se ven los murales, justamente de la China poblana o China Atlixqueña y el Charro a pie. Así que bueno, pues si ven aquí, no se pierdan la fotito, porque sí o sí, es un lugar hermoso, muy colorido, que lo van a disfrutar. Vean con lo que me acabo de encontrar. Qué rico. Hola, ¿cómo estás? Hola. Esto es típico de acá, ¿verdad? Sí, aquí lo preparamos. Es pie de queso, como está chocoflan y pan de nueve. ¿Cómo se ubica la gente para que vengan aquí a comprártelo a ti? Aquí estamos subiendo las escaleras anchas de Atlixco. Subiendo las escaleras. De la iglesia de San Francisco. A un costado de la iglesia de San Francisco. Esto se ve muy rico. Y lo vende por porción, ¿verdad? Sí, puede ser completo o por rebanada. No, puede ser completo. Yo sí lo he visto y sé que es un postre mexicano muy típico, ¿verdad? Es difícil de preparar. ¿Lo he escuchado? Pues hay muchas personas que la verdad no les sale por la separación que hay del panqué de chocolate con el flan napolitano. Porque primero se echa la pasta del panqué de chocolate. Entonces queda arriba el flan. Entonces al momento de que está en el horno, cuando se está cocinando, se hace la separación y lo que estaba arriba queda abajo y lo que quedó sube. ¿Y no te ha pasado que te sale mal? Sí, sí, sí me ha pasado. Ay, no, qué estrés. Sí, hice uno grande y ese fue el que me salió mal. Ajá, pero pues... Pero aprendiste. Sí, vas encontrando los tips para que se vea. Chicos, lo voy a probar. Muchas gracias. Voy a empezar con el chocoflan. Ay, no, esto se ve demasiado rico. Mire, como yo siempre digo, muéranse de la envidia. Está muy suavecito. Ay, no, acá sí ya. Yo vine a comer, a pecar, no importa. Me sacrifico. Muy rico. No, 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 no. Esto está difícil. ¿Cómo resistirse uno a este? Delicioso. Continuamos con la exploración. Ahora vamos con el pan de nuez. Claramente se le pueden ver ahí los pedacitos de nuez. Con un cafecito. Ay, esto debe estar muy rico. Delicioso. Y la nuez le da textura. Delicioso. Ahora voy a probar el pie de queso panela, que es como un queso que me está diciendo ella que ella misma hace y que no tiene dulce. Así que esto se ve muy rico también. Muy rico. Alrededor es una costa de galleta. Oh, tiene el cross, la galletita. Delicioso. Delicioso. No hay a cual irle. Los tres están demasiado buenos, demasiado ricos. Y como ya es hora de la comidita, espero poder encontrar algo muy rico y muy típico de aquí de Atlixco. Y hay un restaurante que justo está enfrente del aviso donde dice Atlixco y tiene fachada rosada y está en una terraza. Así que vamos a ir a ver desde allá. Ya vimos el nombre y se llama Antigua Cantina Central. Así que, pues vamos a ver cómo nos va. Hagámosle. A ver. Y es como rústico. Hay una virgen. Una virgencita. Está resbaloso. Ok. Ya me están ayudando a prevenir el piso. Vamos a subir otro piso. ¿A dónde vamos a parar? ¿Cómo dice la canción? ¿A dónde vamos a parar? Tres pisos. ¡Ay, qué lindo! Qué bonito. Lo reservamos para nosotros. No hay nadie más. Vean las mesas. Con lucecitas. Y desde acá se ve todo el parque. Miren el árbol atrás. Qué bonito. Qué bonito está. Me gusta. Y desde acá tenemos también. Una vista al cerro y a la iglesia. Justo allá en ese punto alto. Y también aquí a la otra iglesia. Y por supuesto al centro, donde está el aviso, que lo vemos acá, y el parque. Así que este es un bonito lugar porque tienen una linda vista y vamos a ver cómo está la comida. Vamos a empezar con lo bueno. Ya llegó la margarita, señores. Saludcita. 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 Así que voy a probar de todo un poquito aquí para medio decirles. Voy a empezar por la enmolada porque ya estamos en Puebla y es típico el mole poblano. Así que vamos a probar esta. Muy rico, muy rico Está dulcecito el mole Más dulce de lo que yo había probado Vamos con la carne, arrachera Deli Esto se come con la mano, ¿no? Perdónenme la vida Es como un taquito Con salsa y queso Deli No pica Un poquito, no mucho Vamos con el de salsa roja No, si pica Ya me está picando Muy rico todo Los frijolitos, lo último Deli, muy suavecitos Muy rico Muy rico que linda vista desde aquí desde el segundo piso del kiosco me despido de ustedes contarles que contarles que bueno yo no tuve mucho tiempo para explorar Atlixco como me hubiera gustado pero de verdad que si tenía la curiosidad de venir porque como les comenté pues es el pueblo en donde creció el esposo de mi mamá así que yo tenía curiosidad y realmente si es un pueblo mágico hermoso muy bonito así que si ustedes están por aquí cerca no se pierdan la oportunidad de venir a disfrutar a conocer a ver estos hermosos paisajes comerse en algo auténtico rico y bueno pues espero que les haya gustado este vídeo recuerden que si me quieren apoyar pueden dejarse el like suscribanse al canal y activen la campanita les espero en todas mis redes sociales estoy como alexa lópez col recuerden también ir a la carpeta de contenido propio para que vean y disfruten de todos los vídeos que estoy haciendo en mi recorrido por méxico así que sin más los dejo con esta vista de Atlixco de noche señores y